Escucha, si tú vas para la universidad, pregúntale al Espíritu Santo qué carrera tú tienes que estudiar. Cuando yo estudié en la universidad, estudié para formar líderes, recursos humanos, desarrollo del talento humano. Luego cuando terminé mi universidad, hice una maestría en alta gerencia. Y la maestría tiene que ver con administración y Dios de todo lo que me permitió estudiar hasta este punto, me permitió también salir muy bien parada. Me gradué de mi universidad de grado suma cum laude y de la maestría me gradué igualmente con honores. Esto significa, quiero que oigas, esto significa no que Dios me quería en una empresa trabajando, sino que Dios me preparó para trabajar en lo de Él. Ahora Dios me tiene formando líderes a través de la escuela de formación Trasciende. Y es impresionante lo que Dios está haciendo ahí. Dios quiere que aún lo que tú aprendiste por allá, tú se lo ofrezcas a Él. Aún con lo que tú aprendiste en tu universidad, úsalo para el reino, para que el reino avance. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le vino a hablar? Porque el enemigo te ha querido decir, en la religión tú ni siquiera vas a poder usar tu mentira del diablo. Dios no quiere que tú tengas una religión. Él quiere que tú tengas una relación con Él, donde todo lo tuyo sea de Él y donde todo lo de Él sea tuyo. No te afanes, no te afanes.